La propuesta de ciberacoso, una vez que está en el Código Penal del Estado de Yucatán, es para todas y para todos, y simplemente visibilizamos en la ley de acceso a una vida libre de violencia de las mujeres del Estado de Yucatán, ese porcentaje de aproximadamente 4 puntos que nos da el reporte del módulo de ciberacoso del Inegi 2017, que nos dice que la prevalencia de ciberacoso en hombres es 15% en Yucatán, y en mujeres es de 19%, entonces por eso nada más que visibilizamos ahí. El mensaje que estamos dando a la sociedad es claro, esta legislatura está trabajando para darle certeza y seguridad a las mujeres en las calles y en cualquier ámbito en el que se desenvuelvan, incluso en el ámbito digital.